Natural order, reduce la armadura base a cero, Droranger se beneficia mucho de eso, más allá de eso nada, no tenemos nada con que aprovechar el Soulbind, el Boyer Spirit es el único que tiene cierto combo con el... con el Grimstone Taiga, mientras tanto en la parte superior termina tomando la primera víctima del juego y el First Lock se va para el equipo de Liquid, tipo de itemización contra los héroes que tiene el equipo de alianza, ahora el Espíritu primero, vamos a ver a Nico bien en la parte superior, aguanté, no, se quedó, claro se intentó quedar cerca para evitar que el Impetus la meta y le metieron el Salt, claro como para decir me quedo en un rango seguro me regenera con el Salt y si el Impetus no me mata me retiro porque no le va a dar el cooldown para otros, tener otro enemas que se va a borrar un support si o si, Astral Step en la parte superior es con Hammer para tomar un clip rápidamente con el War Stomp, el escudo de Lich no le permite aguantar tanto y es el tercer kill para el Enchantress de Taiga, logra hacerlo a duras penas utilizando War Cry hasta el fuera de rayo, intenta mantenerte en ángulo, el Kreeb lo está buscando mientras tanto en otra parte el mapa en Metropos termina cayendo. Insania con su Elder Titan logro un doble que nuevamente repetir hay una sinergia muy muy temprana de reducción de armadura entre el Astral Spirit y el Reich el pesado que no debería ser tan grande nivel 3. Stornhammer de nuevo en top, el Wild Wind Reaper mete el Tornado, Nico Baby termina cayendo, Vox se asegura de 6 a 1. Entra de Farn, Gristhrump de spame habilidades y de Remnant en top no agarra a Taiga, el Enchant ralentiza, el Impetus entra de lleno, un Impetus más o lo que sea, mira lo fue, Scooper y se muere, listo. Dominating para Taiga. Disculpen la pausa, están rolando un poquito, vamos a ver a Lian de Medio, Lian en peligro, daño de Impetus en Chantes con una nueva rotación y un nuevo Kill, Taiga está destrozándole la fase de líneas al equipo de Alliance. En la parte inferior, Rolling Boulder, Sport, Castilla, el Dead Pumps, Insania aguanta bastante, pues obviamente la derrota no es tan fácil de matar y mira quien acaba de llegar, el grupo de Fuera, no, estaiga amigos, ya fui a top, ya fui a medio, quien quiera que un poquito, FNG con el gas, termina frenando al Microbos y el spam del Dead Pumps, mientras tanto, Taiga Castilla de manera severa, Astral Step, Sport termina cayendo a manos de Vox, alguien más que quiera, ¡claro que sí!, FNG, mejor conocido como Arción, va a morir, a manos de Mike y con esto, un 10 a 2 el marcador amigos, lo que intentas es aletargar un poco la toma de la torre, Insuel, Astral Step, encontramos al parado, Sport, recibe el impacto del Estón, también llega Hans, en que el Magnetic Grip, el silencio de nuestras pronunciado, y si mi Leder, descuera, partiéndole la posible pelea a la mitad, y el siguiente, la lista más de Hans, en el Showbind, no termina limitando, y el Strong of Pace, seguro el remate. Aparte de todo, otro elefra de lugar, esta vez es el Grimthrow, bueno, si bien es el medio del equipo de Liquid, también es una hora que ya tiene más de lo que esperarías, que un Grimthrow tenga atentado en la partida, o sea, si, todo lo que tú quieras, tienes una buena ventaja de Jedi Kills, pero no veo que eso se está reflejando en el Network. Hasta el Stead, el Warstone, pero el Helder Smasher, medio también hay un Thunder Club, llega la Draw Ranger Frax, para nuevamente y por tercera vez consecutiva matar al Necroft, si no, no sé exactamente de qué ciudad fallece, bueno, la fiesta sigue, en la parte inferior, Solvang llega, Foxy es rápido para nuevamente matar a Lich, que acababa de regresar a la vida, Hans Ken, se impone un poquito con el Rolling Bottle, pero imponerse, nada, a ver su amigo, 20 a 4 el marcador, y esto está, esto está a una teamfight, eh, han sido. Me compré el agua de irbío, que me dijiste, está bien, nada, a ver, 100, bueno, 100, vamos a ver, Lim, ojo, ni qué, buen, Ghast, si no me equivoco, es una de las ideas que le bucearon a la Draw Ranger, ¿no? Bueno, solamente para asetearla, y es por, termina asegurando un kill, que deja a la Draw Ranger fuera del mapa durante un minuto o poco menos. Eso es Ben, sí, el tope de nuevo en la partida, o sea, la diferencia no es tan amplia. Vamos a ver en la parte superior, media de media, mejor dicho, bien, cuando van a contar, fuerza de Dios, el Earth Spirit termina cayendo, el Earth Spirit castiga la medana, se ve la Earth Spirit también ha muerto, es un uno por uno el intercambio, pero a favor del equipo de Alliance por la calidad de aéreos que terminan cayendo, Taiga, estoy farmeando, pero sal de ahí. Un poquito más a no ser que Alliance meta las 4 en los siguientes 5 minutos, vamos a ver FNG, se encuentra, Taiga presiona, reducción de armadura, cuidado, Joe Magnetic Grip termina silenciando, Taiga más en el... Es que ni siquiera se abalanzan en contra del Enchantress y le regalan la vida del pobre Grinch. Siguiente es el Microbus, que ha totalmente deshabilitado por el líder Remnant, silenció, lo terminan rompiendo con el Inceptor, el Gat se le costó, se va saciando, gole kill para la paga y otro más, uy, por acahuete, Hansken, rolling boulder, frenado en seco, pierde 3. El equipo de Alliance, mientras tanto es Ben, fuerza de Dios, para encontrarse con el pobre Grimstroth. Al menos uno. No hay un hijo de juzgo, no hay un hijo de juzgo, estoy bromeando, está aquí. Vamos a ver otra contabilización de la mano del Inprint de la BK. No se contamos encima de la Droranger, logramos colocar el Ripper Side, y con eso una brindilla 3-0 en el equipo de Riku y termina caindo, se defiende bien a la ENC, la Droranger intenta retirarse con un TP en sombra, pero no encuentra el un certo en la deshabilita. 4, encima de la pobre Traxxas, y pierde Luigi Softday Immortal. La manta evadió el rolling boulder De cual manera va a morir Aquí no tiene de otra Se recupera Lion Frenando ese avance tan agresivo Y era peligroso porque hasta te costó La tier 13 en la parte inferior Así que mejor punto para ganar una pelea No pudiste haber obtenido Vamos a ver en medio Cuidado Daigase a la vuelta El doble soulbind, doble eul también El ardo spirit termina anticipando Geomagnetic grieber Ahorita que Grifton pase A ir canalizando hechizos Mientras tanto Boxy decide abandonar A la vez colocar un astro stem Encino de Hansken El rolling boulder Pasa de frente El link con la daga Logramos colocar el dragon tail Seguido por el storm hammer Dos golpes más Boxy Termina cañita Y una vez más El equipo de Alliance tiene la iniciativa Nico Baby recibe Una considerable cantidad De golpes del ímpetus Pero No lo suficiente para ser letal No va a ser Está acercándose demasiado rápido Al cetro Puede significar que No le va a aguantar nada Al enchantress Y el warstone También debes de rejecer A un boss El dragonite Termina anticipando Dragon King Reapersack Balling boulder Que buena Cañaba la sinergia Enchantress También va a terminar cayendo Sinister Gate Chain floor Rebota uno Rebota dos Nico Baby Pega pero pega muy lentito Pero son dos golpes Debido a que creo que tiene Cossaver Que le arranca en la vida Al enchantress Y con esto El equipo de Alliance Podrá tomar posición Del primer rushando De la partida No Recupera el snowball No Enchantress Ya lo he encontrado Mal parada Forma de dragón Breed fire Nature's attendance For advanced Y the reapersack Dragontel Encontramos a otro Esden Rax strength Stormhammer Le van a arrancar la vida Logramos colocar el solván En la bkb Evitamos que les ven Que aún muy controlado Que digamos Y el reapersack Le mete el remate Previamente Elder titan Ya muerto también La siguiente puede ser Enchantress Buen disjoint De la stormhammer Utilizando la mata Pero de igual manera Le da una mantida En posición Y el dragón Termina aclamando Al piso Rol Le da una recontinuación Permastoneada Traxes Termina cayendo Llega a manos De Nico Baby O Andrés Santillán Como quieran decirle Tres por nada Sin intercambio Algún avance Prende los motores Y acaba de recuperar Totalmente Las reinas De este encuentro A menos de un minuto El siguiente Arroja Está disponible Cuando juega Enigma Enigma juega El Oike 14 Enigma juega El 17 En contra de Si crees Un sobrenuncio De barraca Que se va a forzar Un baile Si el equipo Ahora es la gana Ya se puede Difícil Y un certer Agarramos al Svan Rápidamente Con el líder Remnant Responde Taga En medio del ímpetu Llega Sfor Deadpool También Rolling Boulder El Ecostón Termina agarrando Dos El Air Speed Termina castigando Otro Ranger Y con dos golpes Termina arrancándole La vida Ese titán Boji Tiene que replegarse Recibe Boulder Smash Sin Sinister Gate Lo mantiene En lugar Nico Baby Espera Culdons Por atrás Traxes Que ha totalmente Héroes Se le salió Totalmente De las manos Al equipo De Liquid Enchanter Es la siguiente En la lista Esto va a ser Un 4x2 El intercambio La vez Solamente Pierde A su dúo De supports Nada más Vamos a agarrar Vizcox Contra Joker Y no amigos Eso se lo dejo Al gran Mr. Choco Y al gran Aboplas En la parte inferior Dragon 9 Dragon 10 Redfire Cuidado Conforme Depresión Y otro Sin más Dror Ranger Ha muerto 105 segundos Abajo Y esta partida Probablemente Está llegando A sus minutos Finales Ese Enchantress Dicen No merece Ganar Mi equipo Y con total Razón La Enchantress Dominó Totalmente La fase De líneas Y el resto Solamente Tenía que Carrear Esben Pierde La ventaja De Rochon Estaba un poquito Lejos Del resto De compañeros Pero Para eso Se le hizo De mortal Ahora Sin la Dror Ranger Siendo la fuente Principal De daño En el equipo De Liquid Podrían estar Perdiendo Un C de Barracas Dragon 9 Dragon 10 Forma de dragón Nivel 3 Silenciado Insane En peligro Rolling Ball Pero no tiene nada Que hacer Dreamstrow Lora colocar El doble Soulbind Pero sigue siendo De utilidad Ethereal Blade Doble Cyrobike Pero no hay daño Doble Phantom Simple No hay daño Mis amigos Sin la Dror Ranger Vale de poco Utilización Aunque el agro De la torre Castiga De manera Pesada Hansken Sfor Sigue en pie De guerra Lim también Jalamos el agro La contrainización Llega entre el Boy De Spirit Y con esto El onstombo A manos De Nico Baby La tier 3 En top K El C de Barracas Queda expuesto 13.000 De Network Le permite Un decente Margen de error Al equipo De lines Y con esto Esta partida Mis amigos Cuestión de tiempo Guts Strength Le permite Mantener el castigo Sobre la tier 3 En la línea De medio Y asegurar Un segundo C de Barracas Enchantress Molesta Con el Invitus Nico Baby Ignora Sfor Regenera con el constante Spam del Deadpool Mientras tanto Dragon Knight De nuevo Lim No deja que nadie Se acerque Dragon Ranger Regresa No en 7 segundos Pero solamente Para encontrarse Que Boy De Spirit Se acaba de comprar Y acaba de morir Más rápido Se murió De lo que le demoró En aparecer Y tepearse Esta partida Se ha terminado Mis amigos De que me estás hablando Team Liquid Que te aferras El Lerder Seeder Ni siquiera logra limpiar La oleada de Crypt Se queda sin mana Por el constante Spam del Invitus Y ahí lo dejamos Otra vez Dragon Knight Dragon 10 Encontramos al atras Ya canta el GG No te dejan hacer nada Este Dragon Knight Que bestia Monster Kill Para Nico Y el GG Wild Play Escantado Alliance Reclama La segunda partida Y nos vamos Un tercer Y definitivo Encuentro